Bueno, aquí ya se armamos ya la transmisión del Hyundai, está muy oxidada, carla de mantenimiento, preparación y una manita de lata al motor. Buenos días, continuamos con el armado de la transmisión del Hyundai, aquí vamos a poner las pastas, se revisaron que las pastas estuvieron buenas, se revisaron y aquí solamente se hizo mantenimiento a las ligas. Ahora vamos a poner las pastas en este orden, primero es el metal y luego la pasta, a ver aquí, perdóname un poquito, ahí, ahí, tenemos la pasta, metal, lubricamos, siempre hay que lubricar, que esté lubricada. De preferencia, que quede bañadita la pasta. Metal. Pasta. Metal. Metal. Basta. 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 y metal un candado candado donde se lo ubica cuando se pone las medias lunas así ahí se fijan ahí quedaron pasta, metal pasta, metal pasta, metal, pasta, metal en total son 5 pastas 5 metales eso es para que el tambor quede armado el tambor puede ser avance y reversa ok aquí se muestra armado siempre al ubicado para que haga un poquito el mugre le ponemos el anillo este como verán el anillo esta puesto y esta armada una parte de tambor ahora vamos a poner lo que viene siendo la prensa perdón el tambor este es el de los engranes este es el tambor para el encloche ok perdón no es culpa aquí es el enclochado las pastas que estén bien hay que armar esto hay que lubricarlo ok vamos a ver aquí ya se puso el engrane cuando van para ver cuando encloche el tambor este se ponga duro este se hace con la prueba que ya ha armado el tambor de avance y reversa vamos a hacer la prueba ok ahora vamos a ir con el otro lado armamos ya el tambor de presión este se hizo igual que en el en el otro tambor es pasta perdón metal pasta metal pasta metal pasta metal pasta y acabamos con metal y el candado ahora lo vamos a meter aquí si con cuidado déjeme vamos a poner ok a ver si no se me cae la cámara vamos a meter o si hay mero o si vamos a meterlo igual que lubricar como quiera los engranes lubricar lubricar no pasa que nos manchemos un poquito de aceite así metemos y damos vuelta hasta que se meta uno por uno si ven como va metiéndose así hasta que entren todos vemos que no le falte de carrera hasta que se metan todos ok así Debe irse macizo. Vemos que falta, adentro este. Este, este al lado, este adentro, este también, malvalero. Este al lado, este al lado, este al lado. Este al lado, este al lado, este al lado, este al lado. Este al lado, este al lado, este al lado. Este al lado, este al lado. Este al lado, este al lado. de transmisión ahora vamos a hacer la prueba si, los anillos no deben de dañarse ok el engrane ahí está si ven, este está libre vamos a buscar un orificio de alimentación de presión, aquí cuando entra el aceite en cualquiera de estos orificios o en este o en este el tambor lo que hace es se enclocha este hace la presión y pone duro este si, vamos a hacer la prueba a ver si se ve suave duro suave suave al otro la ubicación este es el bueno suave 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 así funciona tenemos el housing donde se va a poner el tambor aquí se ha puesto el engrane tambor un granero techo listo listo la puerta de housing ya está limpio y hay que ponerse en paques no 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 la puerta de housing ya está limpio